Sí, efectivamente, con el fenómeno YACU se vieron afectadas 16 instituciones educativas de la UGEL Guarmey, principalmente de la zona de Malvas y de Cochapetí, de las cuales tuvimos que priorizar por razón de presupuesto a las más afectadas, 6 de ellas, y en el sentido de que, pues bueno, con el pronóstico de las fuertes lluvias que se pueden avecinar, no solo estamos pensando en poner en salvaguarda a los niños y adolescentes, sino también a nuestros directivos, a nuestra plana docente. Muchos de ellos se trasladan a las zonas alejadas. Y recuerdo también que con esto del fenómeno YACU, la carretera para la zona de Cochapetí fue bloqueada, fue interrumpida precisamente por el caudal del río. En estos momentos nosotros estamos en bastante comunicación con el especialista de Prevaed y los puntos focales. Nuestros directivos también están a la expectativa para poder comunicarnos cómo va el incremento del cauce del río. Y dependiendo de la situación de contexto, ahora con las previsiones que nos han dado vamos a tomar decisiones, pero ya de acuerdo a nuestra realidad. Pero ya empezaron las lluvias por esa zona, por la zona sierra de Guermel. Sí, en la zona sierra de Guermel se han iniciado las lluvias. Estamos ahí con constante monitoreo para tomar decisiones y ha llegado el momento.